Los teléfonos celulares por favor, los teléfonos que se vean las lucecitas, eso, y ahora sí, mujeres las manos arriba, las que no tengan teléfonos, manos arriba, ahora sí Pancho, manos arriba, y la volvemos de derecha a izquierda, más o menos, va. ¿Se acuerdan? Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo has vivido con mi corazón.